damas y caballeros damos a inicio un evento más aquí en su página lucha libres el 11 su servidor israel bala estamos iniciando estamos arrancando para poder revivir todo lo que se llevó a cabo en la arena gdl que más ahora sí promociones por parte de ng ll está haciendo realidad todo este sueño y pues nada hoy por hoy estamos arrancando y en esta ocasión nos está acompañando al alberto enrique muy buena noche estamos nuevamente aquí de regreso para esta segunda parte de este evento desde la arena gdl que es que grandes luces de inicio fin como podemos ver aquí hemos viendo que viene como viene llegando este dragón japonés arribando al cuadrilátero claro que sí ahí estamos viendo cómo está ingresando el cuadrilátero estamos viendo también como pues nada estamos arrancando con todo mi buen alberto enrique y que más haciendo les mención que pues ahora sí va a llegar el negocio traumado verdad en esta noche así es el negocio más traumado arribando aquí a guadalajara jalisco pero aquí vamos aquí en pantalla como viene llegando pues así que este pequeño gladiador más caída sagrada el león blanco ya estamos viendo cómo está ingresando el cuadrilátero está paseándose por los pasillos vaya de la misma arena y pues nada hoy por hoy hay unas a comentar a dejar su reacción estamos apenas arrancando estamos iniciando con este evento en este evento como tú lo mencionas el gran gran lucha ahora sí que estelarísima no viene el fresero junio acompañado de un demonio infernal y que más de un trauma no que vienen ahora sí que a darse con todo ahora sí que vamos a escuchar qué ¡Juntos bachillancos! ¡Juntos bachillancos! ¡Acuérdate! Acuérdate, te prometo que esa palabra ya está prohibida. ¡A toda esta bola de miliosos! ¡A esta bola de calicillos! ¡Mira con mi brazo! ¡La doble! ¡La doble! ¡A la doble! Vamos a sorrigirte no son jalincillos, son jalinskillos. Y lo mejor que toda la República Mexicana está en Jalisco. ¿Sí o no? ¡Sí o no! Me da lo mismo, son compadres todos. ¡Me da lo mismo! Y para terminar, vamos a terminar para acá. Les traemos una sorpresita a estos caliencillos, caliencillos. Así es como tan solo estamos iniciando, estamos arrancando con las acciones abajo al cuadrilátero y pues nada, hoy también nos está acompañando el buen Jos Daniels. Sí, creo que sí, aquí tenemos una persecución de pleitos y reclamaciones, el mismo Mascarita Sagrada y el Mini Ultraman también nos está acompañando para enfrentar al Mini Coco Negro y Mini Coco Amarillo. Pero vamos a ver qué va a suceder entre estos luchadores, el caos, vemos cómo el Coco Negro está enfrentando a Ultraman, se están yendo a los raquetazos, entre los divisionados empieza el pleito. Vamos a ver, toma y daca, toma y daca, ahora sí, los raquetazos se están dando entre los vacíos de la arena. Oye, ¿qué está pasando? Mascarita Sagrada, ¿qué va a buscar? Está buscando una silla y con esa silla lo va a impactar hacia la cabeza. Cuidadito que va, ahí va el sillazo, lo está agarrando, lo está preparando y vamos con esa silla, tremendo, tremendo sillazo, pero se equivoca y se va su Ultraman. Ahí estamos viendo rápidamente cómo se está llevando con estas acciones, vemos que lo está subiendo, Mascarita Sagrada. Ahí estamos viendo que la lucha está continuando tanto arriba como abajo del cuadrilátero. Así es, en ambos lugares, en gradas, entre las sillas, arriba del ring, vamos a ver cómo sufre Mascarita Sagrada, que es lo que me gusta ver. Yo creo que sí, te gusta ver todo de Mascarita Sagrada y qué más, vamos a ver cómo Mini Coco Negro, ahora sí se está limpiando las botas, para dejarlas totalmente lucidas y blancas, esas botas negras, pero vamos a ver ahora sí, Mini Coco Amarillo, que está tratando también, están acabando también con los rivales, con el pequeño tigre, como ahora sí estamos viendo cómo lo está castigando. Vemos cómo lo castiga duramente y se van al dos contra uno, ¿no? Este Coco Negro, que es el que trae el pique con Mascarita Sagrada, no sé qué, van y lo castigan, lo llevan al esquinero, parece que es estrella y viene este Coco Amarillo Sagrado. Bueno, vuelva a su sequita y le dice, toma, para que se entretenga, se equivoca este Coco Negro y le dice, ay, me equivoqué, no te vi. Sí, sí, sí. Sí. Ahora sí vemos cómo lo tiene el conteo, pero también se impacta el Coco Amarillo, ya se antojó una nieve de Coco, pero vamos a ver cómo lo lleva ahora sí, tremendo cofetón, que lo acaba de mover toda la quejada. Y pórtate bien porque te lleva el Coco, Dani. Y ahora sí que cuídate, amigo José Daniels, porque el Coco puede venir por ti. El Coco La, Coco La, pero el Coco Negro y el Coco Amarillo interactuando entre el público. Vemos cómo se comen los pelos de Coco. El Coco Negro ahora sí trata de llevarlo ahí. Y ahora sí castigando al mini Ultraman. Una rivalidad que se ha llevado en el estado de México, en la arena López Mateos, el mismo Coco Amarillo y mi mascarita sagrada. Así es, mi viejo José Daniels. Así estamos viendo cómo rápidamente están iniciando con estas acciones. Así es como tan solo Ultraman. Pasa rápidamente. Ve cómo Coco Amarillo acaba de ser sorprendido. Rápidamente llega con esto. Pasa y lo lleva con esas tijeras sacándolo del cuadrilatero. Así es, sacándolo del cuadrilatero. Pero aquí sigue el Coco Amarillo sobre este Ultraman. Lo lleva al esquinero. Va sobre él. Y cuidadito que también, nuevamente, ahora sí que ya le gustó comerse los esquineros a este Coco Amarillo. Vemos cómo Ultraman está llevando con paquetito a Coco Amarillo. Cuidadito, viene mascarita sagrada hacia Coco Negro. Pero vemos cómo lo esquiva. Y oye, qué casita que acaba de ser. El lindo mascarita sagrada a Coco Negro. Ahí están, ahí lo están viendo, damas y caballeros. La primera caída que se está llevando en esta lucha. De que nada más y menos lo hizo realidad por parte de NGLL. Así lo hace realidad. Y ahora sí que viene esta segunda rivalidad que dices allá en la arena. Lo cortan en el Estado de México sobre estos dos pequeños Ultraman. Y este coquito amarillo. Que parece que pide, ahora sí que, el apoyo del público. El mismo aplauso. Pero cuidadito que interviene el Coco Negro. Y esto ya está más emocionante que nunca. Cuidadito, el Coco está pidiendo cacao. Y vamos a ver ahora sí cómo lo está castigando. Con el estilo de pistola. Fíjale, con ese estilo de pistola, José Daniels. Ahí estamos viendo que no solamente eso, sino que también está usando las cuerdas a su favor. Castigándolo. Doble castigo, se podría decir así. Lo recibe con raquetazo. Lo están pasando con ese juego de cuerdas una vez más. Lo elevan y lo dejan caer con esa simplitud. Coco Negro lo sorprende con esas patadas en todo el rostro. Y rápidamente se están pasando hacia Mascarita Sagrada. Así es, con este, con el tigre blanco. Lo llevan ahí a las cuerdas. Parece que lo van a querer estrangular. No sé qué hacen. Que ya lo están amarrando. Le están provocando ese dolor. Se ponen de acuerdo los cocos para seguro, castigando. Y cuidadito que va a brincar sobre él este que es el Coco Amarillo. ¡Pobre Mascarita Sagrada! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Pero cuidadito! ¡Oh, cómo se ha castigado! Hacia Mascarita Sagrada. Coco Amarillo ahora sí. Suenan muy luchadores, muy confiados. Parece que vienen muy acrobancias estos luchadores. Creo que ahí le están diciendo a los aficionados que uno es su tamaño. ¡Eh! Se deja con uno de su tamaño y lo sube, ¿no? Le dicen, con este sí vas a poder. Aquí vemos cómo siguen castigando a este que es Ultraman. Ahora sí que sacan del ring a esta Mascarita Sagrada. Queda colgando sobre la pestaña del ring. Parece que nadie lo quiere aquí en la arena GDL. Y todos se preguntan. Sí, sí, sí. Todos se preguntan qué es lo que está colgando. Pero vamos a ver cómo Coco Amarillo se estresa con ese golpe. ¡Cudado! Vamos a ver cómo patadas ahora sí le lanza. Ahí estamos viendo cómo Coco Negro se acaba de recuperar. Vimos unos instantes cómo se accidentó, cómo tuvo esa equivocación. Lo está pasando una vez más con ese juego de cuerdas. Rápidamente lo esquiva. Lo lleva con ese tope. Ya inicia una vez más. Lo eleva. Pero ve nomás. ¡Qué agilidad, José Daniels! ¡Qué agilidad que está cargando! Este Ultraman se la lleva con todo. La trae con todo. Pero veamos cómo la trae. ¡Místico! Creo que está haciéndola el místico. ¡Qué tremenda hélice que acaba de ser! Así es, como lo mencionas. Ahora sí que la media mística le vamos a poner así. Porque recuerda que está chiquito y es un mini. Sí, sí, sí. La tengo chiquita. La tiene chiquita. Pero vamos a ver ahora sí. Que recordamos que estamos a través del chat en vivo. Ayúdanos a comentar a través de Lucha Líos del Conce. Ayúdanos a comentar, a dejar su reacción. A compartir, por favor. Que en esta ocasión estamos trayendo Arena GDL. ¡Claro que sí! Ahí estamos trayendo por parte de NGLL. Y ya estamos, pues nada más y menos. Iniciando una vez más con estas acciones. Así es, seguimos continuando con las acciones. Este coco amarillo hace sus paramayas. Y dice Másquita Sagrada. ¡Juto! Va a ser un Kame Kameha. ¡Ja, ja, ja! Y viene con ese mofetón que le acaba de dar Coco Amarillo. Hacia Máscarita Sagrada. Creo que ahí lo tiene muy preparado. Hacia el mismo Coco Amarillo. ¿Qué va a suceder? Creo que está posando Máscarita Sagrada. Está esperando a su rival. Y viene ahora sí. Se equivoca Coco Amarillo. Rebota entre las cuerdas. Máscarita Sagrada. Ahora sí. Va a hacer lo suyo. ¡Tú haz lo suyo! ¡Vemos con el enganche que lo hace! ¡Cuidado! ¡Ve nomás qué agilidad! Ahora sí que Máscarita Sagrada está llegando con todo. ¡Ve nomás! El tamaño no importa. ¡Claro que sí, señores! Lo está pasando rápidamente con estos movimientos. Al parecer Coco Negro viene a defender con sus patadas en cascada. Estoy chiquito, pero puedo más que tú. Le dice Máscarita Sagrada. Ahí lo lleva Ultraman. Busca entre las cuerdas. Viene Gran Esquema que está haciendo. ¡Semi bombazos en la lona! ¡Vemos cómo lo lleva con enganches de la lona! Y ahora sí que estamos viendo. Inicia el conteo rápidamente. Uno, dos, dice tres. Ahí lo están viendo, damas y caballeros. Como esta situación. Se están parejando rápidamente. En esta segunda caída. Los cocos se están llevando esta caída. Así se llevan los cocos en esta caída. Creo que la segunda caída de la noche se ha estado parejando. Pero yo quiero que los cocos le peguen una arrastrada a este Máscarita Sagrada. ¡Ah! Cuidado, eh. Y pues ahora sí que estamos dando con todo. Coco Negro lo recibe con esta tacleada. Rápidamente se le deja caer. Le lleva con ese lazo. Segundo golpe. Y así mismo lo está sacando el cuadrilátero. Ahí estamos viendo cómo los cocos se están dominando arriba del cuadrilátero. Coco Negro, Coco Amarillo, Máscarita. Ahora estamos viendo cómo está ingresando al cuadrilátero. Esto es impresionante. Cómo lo acaban de retener. Inician una vez más con ese juego de cuerdas. Rápidamente lo acaba de esquivar. Pero lo acaban de derribar. Lo derribó muy bien. Creo que ahora sí vemos cómo estos cocos han llegado para dominar esta lucha. Y tendremos esta noche. No se les olvide seguirnos a través de las redes sociales. Lucha Libre Seleconce. Y ayúdenos a comentar desde qué lugar usted nos está viendo. Ayúdenos a comentar alrededor de la República Mexicana. A todos que nos están viendo. Un gran saludo y abrazo que nos están viendo a través de esta plataforma que se llama Facebook. Y también de lucha Libre Seleconce. Claro que sí, hijos Daniels. Estamos... Ahora sí, gracias por tus palabras. Estamos continuando con esta lucha. Máscarita Sagrada está reaccionando. Ve nomás cómo ya con esas tijeras. Acaba de sacar a su mismo compañero del cuadrilátero. Coco Amarillo lo recibe con esa bofetada. Lo está haciendo pensarlo. De estanteo, pero Ultraman ingresa con esas patadas. Con esas patadas en cascada. Ahí están con esas patadas en cascada. Cuidadito, ahí con el de la cámara, no sé qué. Como que en ese estanteo va a volar este Ultraman. ¡Wow! Y cae una monedad de Coco Negro. ¡Qué bueno! Que se acaba de lanzar el mismo Ultraman. Tremendo caos que hizo a los aficionados. Ya no sé para dónde voltear el camarero. Cuidadito, anda a pedo el Ultraman. Pero cuidadito, ahora sí, Máscarita Sagrada va a enfrentar a Coco Amarillo. Esta es la culminación de la lucha. Pero cuidadito, va a volar. Y oye, parece que no tiene alas la Máscarita. No, no, no. No pudo volar, se lastimó el pie. Diego, ¿qué pasó aquí? Que parecía que era una mariposa sin alas. No, nada de eso. Ahora sí que Máscarita Sagrada está sorprendiendo. Inicia el control rápidamente. Uno, dos. ¡Wow! ¡Tres! Ahí lo están viendo. Es impresionante lo que se está llevando a cabo en esta lucha. Jos Daniel Salberto. ¿Cómo? ¿Se está acabando esta lucha? Se están llevando la victoria por parte de Máscarita Sagrada y Ultraman. Este referee, el refiere negro, creo que no sabe contar con todo muy rápido. Oye, vamos inmediatamente a la siguiente lucha de esta noche. Rayman y Macabre están llegando a la Arena Guajara NGLL para enfrentar a Electrochock Mr. Electro en contra de Charlie Rockstar. Ahora sí, Más Banjos Daniels. Esto se está poniendo bastante, bastante bueno. Estamos viendo cómo están llegando los luchadores. Luchadores que no son de aquí, de Guadalajara. Luchadores que no son de Guadalajara y que tienen una rivalidad con los mismos luchadores de la Legión como es Rayman y el mismo Macabre. Y que vamos a ver qué va a suceder en esta lucha. Mientras tanto, estamos viendo cómo está llegando el mismo Mr. Electro, quien perdiera la cabellera con el mismo luchador Fresero Jr. en la Arena López Mateos. Creo que es una de las cabelleras más prestigiadas en la lucha libre, el mismo Electrochock. Así que ya lo mencionaste, hace algún tiempo perdiera esa presidera cabellera. Pero aquí, aquí el pique es con el mismo Rayman, el hijo de la dinastía Linares. Este Electrochock o Mr. Electro, como ya es conocido. Aquí ya vemos cómo lo trae de esquinero en esquinero. O así que provocando el caos y el alarido de la gente. Así es, nada más y menos estamos viendo. Que Electro está castigando hacia el mismo Rayman. Está aplicándole, metiéndole presión en la pierna. Estamos viendo cómo está sosteniéndose de las mismas cuerdas. Pero Rayman, ahora sí que le tocó de malas. Le tocó de malas. Creo que se ha notopado a alguien con mayor estatura. Ahora vemos cómo Charlie Rockstar está tratando de hacer, de lastimar esas alas de ángel para el mismo Macabre. Y ahora sí vamos a ver cómo la fe, parte de la fe, están siendo castigados. Están haciendo carambola con el mismo Rayman, con el mismo Macabre. Creo que los hermanitos Charlie Rockstar, el mismo Electrochock, han llegado con todo. Empiezan los duelos de raquetazos. Creo que Mr. Electro se está poniendo en camisa de once barras. Porque sabemos que Rayman es profesional en el duelo de raquetazos. Haciendo el rey, ahora sí que el rey del raquetazo. Y vamos a ver si, cuidado. Mr. Electro no le pasa algo parecido como lo han hecho con varios luchadores este Rayman. Pues ahora sí que Mr. Electro no sabe lo que está haciendo en este momento. Tan solo lo está disfrutando. Pero nada más y menos estamos hablando que Rayman, el rey del raquetazo. Tarde o temprano va a conseguir su objetivo. Va a conseguir su objetivo tarde o temprano. Lo castiga con ese fajazo en la espalda del mismo Macabre. Lo hace sufrir ahora sí a Macabre. Está ahora sí doliendo con todo ese fajazo que le acaba de dar. Charlie Rockstar no permite el ingreso del mismo Rayman. Mientras tanto Electrochock castiga al mismo Macabre. Creo que la altura del mismo Electrochock es superior al mismo Macabre. Y el mismo Rayman, los aficionados gritando al 100% lucha libre. Están gritando con todas las ganas, José Daniel. Ahora sí que están bastante enhumados. Están diciendo lucha libre, lucha libre. Ahí estamos viendo cómo están llegando con las sillas. Y al parecer Macabre no la va a pasar nada bien. Bueno, no la está pasando nada bien. Este que es Macabre el líder de la nueva fe. Pero aquí tienen en el esquinero. Y lo van a seguir diezman. Lo van a seguir castigando el cuadrito que ya le enseñaron en la silla a Macabre. Le enseñaron en la silla y se asustó. Pero vamos a ver qué va a suceder en esta lucha. Mientras tanto, el mismo Charlie Rockstar, el Clan Chaos. Ahora sí, siendo representativo del Clan Chaos. Van a chocar cabezas con el mismo Rayman. El mismo Macabre. Y ahí vemos cómo se estrellan ambos cuerpos. Entre el mismo Macabre y Rayman. Lo están sentando, querido Alberto Enrique. Pero mira lo malo que están haciendo. Ya se volvió esto. Un caos estos hermanos. Charlie Manson, Charlie Rockstar y este Miserio Electro. Ya se están llevando la caída. Ve cómo dejaron amor luchadores. Tanto a Rayman como a Macabre. Pero espérate tantito. Falta todavía para comenzar la segunda caída. Vemos cómo Charlie Rockstar se está enfrentando. Con el mismo Rayman. Lo tiene entre las bustacas de los aficionados. Sigue ahí la persecución. Hasta el mismo Rayman. Creo que Rayman no ha respondido a los castigos. El mismo Electrochock está siendo dominado por su oponente en esta lucha. Vemos cómo los aficionados gritan. Vamos Rayman, vamos Rayman. El Miserio Electro quien cumpliera 30 aniversario del luchador. Está creando un caos en esta verdadera arena de lucha libre. Que es el Arena Guajara. Creo que los aficionados no quieren al Miserio Electro. Está en contra del Miserio Electro de lo que está haciendo. Te equivocas. Todos quieren a Miserio Electro. Lo hacen a... Ahora sí que lo quieren como un dios. Así es que aquí vemos cómo lo siguen castigando. Y no hay respuesta. Ahora sí es de Televisión. Ni de tribunales afemis. Te mando Dios Daniel. Aquí vemos como Miserio Electro. Ahora sí que parece que vinieron de fiesta a la arena EDL. Me parece que vinieron de fiesta. Pero vinieron a enfrentar a sus rivales. Vinieron a hacer un sacrificio. Vinieron a hacer lucha libre. Y ahora sí, amor y dedicación de la lucha libre se ve ahorita mismo. Así es, me ven José Daniel. Así es como tan solo. Estamos continuando con las acciones. El mismo Rufián de Oro le está diciendo que eso no está permitido aquí en Guadalajara. Y ahora sí que no solamente en Guadalajara. En ninguna parte. Pero vean nomás cómo le están aplastando. Le están aplastando toda la cabeza al mismo Rayman. Y le aplastaron duramente esa cabeza. La siguen presionando. De la cabeza del nuevo Rayman. Miserio Electro castiga tras castiga. Pisotea la cabeza de Rayman. Y recordales a todos los divisionados que nos siguen a través de YouTube. Suscríbanse porque tenemos contenido totalmente especial. Subiremos toda la semana, todos los días. Contenido totalmente distinto. Un rocambole que ha dicho que quiere destapar a un luchador tapatío. ¿Qué más? La polémica que se ha creado con Gronda Jr. Y también contra Gronda XXX. Las declaraciones de Gronda Jr. Tenemos la lucha extrema entre Chica Tormenta y Estrella Exclusiva. Contenido totalmente exclusivo para YouTube. Así es, sí. Que estén pendientes porque se vienen grandes cosas esta semana. Y mañana nos esperan a Arena Roberto Paz. Máscara contra Máscara. Un Magno frente a un Fuerza Latina. Así es de que aquí vemos cómo parece que Rayman quiere responder a los castigos de un Charlie Rockstar y de un Mr. Electro. Así es de que veamos cómo los esquiva. Va en juego de cuerdas y va con un tremendo golpe sobre ambos gladiadores. Ahí estamos viendo rápidamente cómo llega con esas patadas en cascada. Atención. Al parecer van a volar. Están avisando de que van a volar. Y viene rápidamente Rayman. ¡Tope con eso! ¡Tope! Tremendo tope que se acaba de llevar entre segunda y tercera. Ahí estamos viendo rápidamente arriba el cuadrilátero. Uno, dos, dice tres. Ahora sí se han llevado la segunda caída estos luchadores. El mismo Macabre y el mismo Rayman. Mientras tanto, vemos cómo ha provocado Rayman. Rayman se está yendo con Rayman hacia el mismo Mr. Electro. No se la perdona Rayman al Mr. Electro. Lo está golpeando duramente. Creo que no lo perdona. No perdona quién es el mismo Mr. Electro. Y le va a romper duramente lo que queda de la máscara o el cubrebocas que trae Mr. Electro. Más respeto porque esa es su máscara, mi estimado Joss Daniel de Mr. Electro. Así es de que cuidadito porque pueden venir a arrecatearte a ti mismo. No, perdóname, perdóname. Pero como lo habíamos escuchado anteriormente, que está esta máscara de Mr. Electro en la comisión de Box y Lucha. Está declarada como máscara, ¿no? Así es, así es. Ya está declarada como máscara. Pero vemos cómo este que es Macabre. Creo que ya se quiere ir a su casa. No sé qué traiga porque ya no veo para dónde se haga. Ya le da. Ahora sí que el mismo fajo a este Rayman. Y no sé para qué lo quieran. Si le quieren floja las mallas o qué es lo que quiere hacer. Sí, sí, vamos a ver cómo lo está golpeando. Duramente lo golpea el mismo Rayman a Mr. Electro. Le da duramente ahí hacia el mismo pecho. Rayman no lo perdona. También tiene para Charlie Rockstar el hombre del pañuelo. Ahora sí que fue parte de la secta. Ahora sí, mi banjo, Daniels. Estamos hablando que pues esta lucha se está poniendo muy interesante. En esta tercera caída se va a definir quién va a ganar, quién va a perder. Así es, no sabemos quién va a ganar, quién va a perder. Porque este Mr. Electro ya está ahora sí que enojado. No está. Ahora sí que enfurecido sobre este que es Charlie Manson. Y este que es Mr. Electro. Y cuidadito que ya acomodaron la silla. Ahí en las partes nobles. No ve más. La pierna y le va a pegar ahora sí que el Dios de la Nueva Fe. Creo que sí, el Dios de la Nueva Fe. Pero vamos a ver ahora sí cómo Macabre está buscando la silla. Cuidadito que va a ser Macabre. ¡Oh! Creo que le quebró todo. Ahora sí lo ha dejado con dolor. Ahora sí estamos viendo cómo Macabre. Pues nada más y menos este hombre que llegó con la silla. Llegó con todo. Y estamos viendo cómo los luchadores de aquí. De mi bonito Guadalajara, Jalisco. Están dominando. Ah sí, están dominando. Pero por momentos. Porque este Mr. Electro viene y trae sorpresas para todos los de la Perla Tapatia. Así es que estén pendientes porque ya se está haciendo de palabras con Rayman. Y nuestro camarógrafo Cristian Briones. Llevando las mejores imágenes de esta lucha. Para ver qué va a suceder entre Charlie Rockstar. Y el mismo Mr. Electro que estamos iniciando la tercera caída de esta lucha. Vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto está Rayman tratando de cazar a Mr. Electro. Ahora sí que se están subiendo al cuadrilátero. Ahí estamos viendo cómo se están reincorporando rápidamente. Macabre es el que se va a enfrentar. Ahora sí contra el mismo. Vamos a continuar con esto. Así es que continuamos. Porque aquí ya viene este. Ahora sí que estos son los del pique. Estos son los que ya tienen de validad. Ya vieja ya de algunos años. Este que es Macabre y Charlie Rockstar. Que no solamente aquí se han enfrentado en la arena GDL. Sino también recientemente en una arena Roberto Paz. Sí anteriormente se han enfrentado en promociones impacto. En la arena Roberto Paz. Homenaje al mismo Cuervo que se presentó lastimado. Después que el mismo Porro le estrellaba un tabique. En la arena López Mateos. Se presentaba Charlie Rockstar. Ese es otro tema. En la arena Roberto Paz. Tremendo patada de cabrita que acaba de llevar. Charlie Rockstar lo lleva ahora sí. Con ese estilo de lucha. Lo impacta ahora sí. Lo lleva ahora sí con esa baranja. Vemos cómo lo lleva con Torriquete. Estilo de pistola. Dominando. Qué palanca la que acaba de dominar. El mismo Charlie Rockstar. Ahora sí jala palanca. Ahora sí hacia Macabre. Estilo de alas de ángel. El mismo Rufián de Oro le pregunta. Rayman le tiene. Ahora sí. El estilo de golpes que estaba provocando. Estamos viendo rápidamente cómo Rayman. Está iniciando con esos raquetazos. Ahora sí. Está llegando con Charles. Ahora sí. Lo está preparando. Y le está arrancando la playera. Rayman se quita a los tirantes. Le está retando unos buenos raquetazos. Así ya llegó. Ahora sí. El elegido fue Charlie Rockstar para los raquetazos. Y le responde recientemente. Me parece que tambalea Rayman. Pero no lo tumba. Toma Idaka. Toma Idaka. Ha comenzado el duelo de los raquetazos. Creo que los aficionados saben quién es Rayman. Creo que Rayman está más curtido que el mismo Charlie Rockstar. Le pega duramente. ¿Quién va a aguantar más a los raquetazos? Charlie Rockstar ya no aguantó. Lo retiene con pata de cabrito. Torniquete. No se deja Rayman. Así lo ejecuta. Con ese movimiento. Está castigando duramente. Cuidado con el mismo Mr. Electro. Ahí estamos viendo cómo el mismo Rayman está regresando al cuadrilátero. Al esquinero. Perdón. Ahí estamos viendo que lo está tomando. Lo está regresando una vez más al centro del cuadrilátero. Y lo está aplicando con este estilo de pistola. Le dice que si se rinde no se rinde. Pero Macabre ingresa al cuadrilátero. Le ayuda. Le ayuda con esas patadas. Patada que acaba de lanzar. Rayman está reingresando. Creo que esta lucha se está saliendo de control. Alberto Enrique se está saliendo de control. Creo que vamos a ver el mismo Macabre en contra del mismo Charlie Rockstar. El pecho lastimado de Charlie Rockstar. Se raquetean con todo. A toda la República Mexicana que nos acompañe en esta televisión. Gracias por acompañarnos una vez más. Ayúdanos a comentar desde qué lugar nos están viendo. Patadas que le lanza al mismo Macabre. Al mismo Charlie Rockstar. Y va a volar. ¡Va a volar con ese tope! Vuela con ese tremendo tope que llega hasta la segunda fila. Ahora sí que de las mismas sillas. De los mismos asientos. Y ahora sí que se quedan estos dos arriba del rey. Y parece que está por finalizar esta gran lucha. Entre este que es el Rayman. El hijo del Rayo de Jalisco. Y un Mr. Electro. Ahora sí que ya traen este pique casado. Ambas facciones. Y esperemos que no lleguen a una lucha de apuestas. Lo está cazando. Lo que está cazando. Lo retiene ahora. Sí lo bota al mismo Rayman. Al mismo Charlie Rockstar. Al mismo Mr. Electro. Perdón. Vamos a ver cómo lo lleva. Ahora sí con ese pasillo tan chévere. Del mismo Rayman. Uno. Dos. ¡Nada! Mr. Electro se resiste. Rayman está muy enojado. Ha explotado la bomba en esta lucha. Ahora sí como lo comentaba. La predicción es que Rayman ha explotado. Y está buscando algo más. Parece que es el duelo de raquetazos. Y real bala. Vamos a ver cómo se curte. Si está curtido Mr. Electro. ¿Crees que aguante o no aguante Mr. Electro? Ahí estamos viendo cómo Mr. Electro. Pues tiene. Yo digo que tiene protección. Pero ¿qué pasa? Le acaba de quitar la máscara. Esto es imperdonable. No alcanzó a ver muy bien. Las cuerdas. Las cuerdas. Ahora sí que. Tú que comentas. Mi buen Alberto. No le quitó la máscara. Se iba a resbalar. Dice que se agarró a Dele. No. Fue un accidente. No fue que se la quisiera quitar. Aquí vemos a este. Que es el dufiente. Está viendo a quién darle la victoria. ¿A quién? A un Rayman. A un Electro. ¿A quién se la dará? Sí. Oye, no. No. ¿Por qué? Lo faulió. Estás viendo tremendo. Falta de un Rayman. O sea. Eso es descalificación. De inmediato. No sé por qué se puso a pensarlo. No, no, no. Rayman le quitó la máscara. Creo que es una falta de respeto. Que traiga una máscara. Con alguien de una dinastía de Linares. Y creo que vamos a escuchar la palabra de Rayman. Y si no. Ya tenemos un medio de piti, cabrón. Vamos a jugarnos. Máscara contra máscara, cabrón. ¡Mira el jaula! 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 Yo también los mambo. ¡Mira el jaula! ¡Mira el jaula! ¡Mira el jaula! ¡Mira el jaula! Como dijo mi hermano. ¡Bueno, maestro Iván Abangal. Y sí, como dijo nuestro hermano, porque aquí nos quieren. Si los llamamos, son chivanos ustedes. ¡Chivanos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que nos temía! Dígame bien lo que estás diciendo. te estás comiendo más arriba que tu papá yo te voy a decir una cosa hay un bicho que dice oreja no pasa cabeza y con todo respeto al rayo de Jalisco señor, es el que es una chilenería pero tú amamos un lado a tu padre ya tenemos rato en el equipo A y hemos estado viniendo sigue la verdad de las piernas para la madre y que acepten máscara contra máscara aquí en Guadalajara y la verdad les voy a decir una cosa me envíe un chingo de alanas aquí en Guadalajara pero honestamente es la primera vez que veo esta y me encanta esta pincha arena para dejarte sin máscara hijo de tu pinche madre ¡Eletro! 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 les voy a decir una cosa que me acaban de tremendo aquí ¡Váganme güey! ¡Váganme! no se tiene que ver con tu papá nada más dame canse cabrón ¡Dame canse! me acaban de decir viejo pero que me lo hayan dicho no mi padre tal vez sí soy viejo pero no obsoleto todavía funciona ¡Eletro! 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 ¡ para mañana, claro que sí, María Bianca, ese Don Maca Porfirio Padre dice, buena transmisión para todos de lucha, Luis de Salagonce y también Emiliano Plasencia dice saludos del rincón de Guayabito Nayarit, gracias por transmitir, vamos a escuchar No me vas a insultar a mi madre pues el que se va a chingar a su madre es tu cabrón, porque aquí en mi casa y con mi gente te voy a quitar la pinche máscara hijo de la chingada Vemos como Rayman sigue castigando, creo que no tiene piedad en Mr. Electro, creo que en los comentarios, le están diciendo que se coman todos los comentarios de Mr. Electro, el mismo Rayman, creo que nadie lo puede detener este hombre, Rayman, creo que tiene para más, creo que extrae la sangre híbrida Sí, claro que sí, hijos Daniels ahora sí que está llegando con todo, hemos escuchado fuertes declaraciones ahora sí que esto está subiendo más de nivel Rayman lo detienen y lo están llevando a los vestidores Sí, claro que sí, están llevando a los vestidores ahí vemos como Mr. Electro ha quedado totalmente lastimado después de la paliza que le ha dado al mismo Rayman creo que no se puede detener a sí mismo creo que en unos momentos más nos acompañaremos hacia la entrevista de nuestro compañero que ya se encuentra con Rayman ahí en los pasillos de la arena así está con Rayman con su ídolo para entrevistar uno previo ahora sí que para ver qué fue lo que pasó en esta lucha porque creo que no hubo hubo descontentos así que vamos con la entrevista no son nadie para la legión cabrones así que donde quiera Electro y lo que sea nos jugamos en más cara contra más cara cabrón muchas gracias acabamos de ver una excelente lucha y qué más vamos con la siguiente lucha de esta noche donde tenemos a los hombres del negocio el negocio traumado creo que uno de los hombres que han dado la lucha espectacular en la arena no calpan después de lo sucedido en la no calpan y ahora sí pues el trono primero creo que excelentes hombres que han puesto la lucha libre en el lado independiente Alberto Enrique así es estos traumas que vienen parece que el negocio traumado que viene arribando a la arena GDL para enfrentarse ahora sí que a otros no vienen solos vienen con el demonio infernal y vienen a hacer parece que sus destrozos aquí a la arena GDL vemos cómo lo recibe la misma afición y aquí están esperando a su tercio rival sí sí como tú lo comentas ahí que aquí estamos al ingreso del niño fresero junior que recientemente había fallecido el niño fresero el referee vamos a ver el ingreso de la bomba en Villa Brian Villa el campeón extremo ABN está arribando a la arena GDL a la ANGLLL a la arena Guadalajara ahí estamos viendo como tú lo comentas la bomba la bomba Villa está ingresando aquí al cuadrilátero ya hace bastante tiempo que no lo veíamos y pues ahora sí que está también ingresando Joe Lider está ingresando al mismo Joe Lider este integrante de los Peros del Mal que en su momento se ha convertido en el lado independiente ahora mismo excampeón de nueva generación de lucha libre en su momento este luchador que hemos visto que llegó a Robles Promotion el gran campeón actualmente en NGLL y vemos como está tratando de dominar a esta facción y vemos el ingreso de Ricky Marvin así es el tercer invitado especial a esta gran fiesta a esta gran lucha y cuidadito que creo que Ricky Marvin ya se ha enfrentado en varias ocasiones a estos luchadores y sobre todo a este fresero junior vamos a ver a qué va a suceder esta noche parece que están pidiendo el micrófono queridos compañeros vamos a escuchar ahora sí que vamos a escuchar las palabras líder 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 gran representante de la lucha libre mexicana el ex Ricky Marvin líder a ver todo líder y te sigues cobrando de algo que no es tuyo perro del mal ya no mames hoy estás enfrente de la aduana más complicada los negociantes más traumados y aquí no vas a venir a ser mamá como en triple A te vas a venir a partir la madre como siempre los negociantes de la lucha libre de la lucha libre Así, que no es triple A para hacer mamadas Entonces, ¿a qué chingados fuiste tú el otro día A pedir Chicho para tu primer día, pendejo? ¡Ándale, baboso! ¡Ándale, pendejo! ¡Ándale, baboso! Es lo que quería el baboso ¡Ándale, baboso! ¡Ya te andaba, perro! ¡Ya te andaba, perro! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mácil y sencillo! Aquí en Triple A no te quieren A nosotros nos buscaron, pendejo ¡Lo siento, güey! ¡No te dieron chamba! ¡No le dieron chamba! ¡No, no, no! Y ahora si vemos como el legazo traumado sigue provocando al mismo ya un líder, sabemos que estos hombres se han convertido en uno de los polémicos en las redes sociales, vemos como el mismo trauma primero está tratando de enfrentar a Ricky Marvill recordaremos que el trauma primero tiene un gran padre de movimientos de llave y contra llave que es el negro navarro así ya lo mencionas, el negro navarro una buena escuela la vieja escuela de llaveo y contra llaveo, que la saben usar muy bien estos traumas y creo que así como tú lo comentas, un Ricky Marvill que no se queda atrás, que lo hemos visto en diferentes ámbitos de la lucha libre así también como el New Japan Pro Wrestling allá en el lado oriente en la lucha libre ahora si que nada más y menos me ven con Daniel, estamos viendo a Trauma 1 como lo está sorprendiendo lo está castigando pero ve nomás como le acaban de aplicar lo acaban de lastimar llevándolo hasta la lona oye, estos hombres el negocio traumado que se quieren ganar su minuto de fama creo que estamos viendo como Ricky Marvill le pisotea el mismo antebrazo creo que mucho bla 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 y menos lucha entre el negocio traumado creo que se quieren llevar su minuto de fama, ¿no? así es, sus cinco minutos de Milky Way como dicen aquí pero aquí vemos como lo sigue enfrentando le dice vente mano a mano aquí estoy yo y aquí parece que le está aplicando esa palanca al brazo ese estilo de medio cangrejo se lo cambia a este Ricky Marvill por esa cruceta oye, tremenda escuela del mismo trauma primero del negro navarro vemos como trata de derribar al mismo Ricky Marvill torniquete que está aplicando al mismo Ricky Marvill busca la salida de ese movimiento se le pone en posición de lucha cuidado bonita máscara de que se carga trauma primero ahí estamos viendo como Ricky Marvill está llegando está rápidamente aplastándole la mano le está aplicando esa presión como si fuera palanca le acaba de pisar una vez más usa un segundo pisotón claro que sí ahí le está sometiendo le está diciendo que si se rinde no se rinde rápidamente Rufión de Oro como siempre impartiendo justicia tremendo dolor que estamos viendo creo que en ese momento cuando le pisoteaba la mano el castigo en la otra mano era totalmente una prisión para el trauma primero en salir de ese castigo pero trauma primero no se deja achicar por el mismo Ricky Marvill sabemos que uno trae la escuela de su padre del negro navarro y el Ricky Marvill que ha estado manejando los cinco estilos de lucha libre el strong style el estilo híbrido el llave contra llave y también la lucha aérea es el hombre que sabe todos los estilos de lucha libre así es un experto ahí en toda la clase de lucha libre en todos los estilos pero cuidadito que se puede llevar alguna sorpresita ahí ambos gladiadores pero aquí vemos como se lo lleva ahora sí que la lona pero no hay conteo señores no claro que no ahí estamos viendo cómo se ve rostro y máscara ahí estamos viendo cómo el público apenas está aplaudiendo y esto y apenas estamos iniciando se está volviendo épico se está volviendo épico esta lucha y creo que sí están gritando esto es lucha eso es qué bonito qué bonito señores trauma intenta derribarlo logra conseguirlo así es como tan solo Ricky Marvill está reaccionando vemos cómo de ese castigo con esa patadita como yo lo mencionas esto es lucha el grito de la gente esto es la verdadera lucha que le gusta a la verdadera afición de estos dos grandes luchadores vemos cómo le castigan la entrepierna a este que es el trauma el mismo trauma primero creo que no se deja ambos luchadores siguen en defensa en ataque para enfrentar a sus rivales no han buscado a sus compañeros del relevo pero mira nomás lo que está haciendo impresionante el mismo trauma primero creo que ahora sí busca la variante de ese estilo Ricky Marvill creo que ambos luchadores están en estilo de guerra no han buscado el relevo la salida de buscar el relevo para sus compañeros que ingresen ambos están con la sangre en guerra y vemos cómo trauma primero le da el respeto a Ricky Marvill muy bien muy bien así es como tan solo se está dando ese relevo rápidamente ahora sí que damas y caballeros a todas las personas que nos están viendo ellos nos han compartido a dejar su reacción recuerden que estamos en la lucha super estelar de esta noche ahí estamos viendo cómo está ingresando comando negro y ah caray me confundo un poco José Daniels comando negro 2 y comando 1 ah caray duelo de comando señores aquí vamos también de trauma van al juego de cuerdas ahí le están dando con todo lo engancha pero lo esquiva así que lo vuelve a enganchar ya no sé ahora sí que cuál comando es cuál porque ambos están vestidos de la misma manera hasta reaccionan de la misma manera eh y se saludan se despiden se despiden pero qué pasa ahora sí que no sé quién es de quién parece que que ya hay problema lo están regañando a ambos ganadores ponte a luchar no sé ahora sí que Madrid ya te lo le dicen verdadera trifulga que estamos viendo creo que aquí no hay respeto aquí te lo está dando el demonio infernal hacia Brian Villa el hombre el demonio infernal que estuvo participando en el torneo supremo vemos cómo lo está amagando ahora sí con estringulación entre las mismas vértigues del cuello del mismo Brian Villa camiseta tan hermosa que se está cargando demonio infernal el hombre luchador que no hemos visto en la arena Nucalpan oye no no perdóname tantito Alberto Enrique demonio infernal y el mismo Alfredo Junior y los nego y los mismos traumas han sido corridos de la arena Nucalpan pero ahí vemos cómo lo mencionas cómo castiga a Brian la bomba Villa cómo lo castiga entre las mismas cuerdas cómo lo sigue azotando parece que este bomba Villa ahora sí está sufriendo con ese torniquete al brazo y cómo llega este señorón y como si fuera ahora sí a meter un gol de campo en el fútbol americano tremenda patada y sí creo que ahora sí tremenda patada este Brian Villa que ha innovado su personaje al estilo de Joker mientras tanto un pleito casado entre el mismo Fresero Junior este luchador el del barril vemos cómo está castigando al mismo comando uno creo que enfrentamientos hacia comando negro dos creo que estamos viendo cómo hay pleito creo que qué está sucediendo creo que esto es el que ha puesto el pleito hacia él al compañerismo creo que no le importa el comando negro la facción de los negocios traumados creo que es el hombre que ha puesto el verdugo en esta lucha y le importa más a su propio hermano así sabemos cómo creo que el refri les quería levantar la mano en señal de victoria no sé qué qué quiso hacer pero aquí las acciones continúan señores vemos que por todos lados hay guerra tanto arriba del ring como abajo lo siguen castigando duramente y están sufriendo las de caída como tú lo comentas Alberto ahora sí que están siendo totalmente tocados tanto arriba como abajo el cuadrilátero ahí estamos viendo cómo le están aplicando presión lo están castigando le está diciendo que si se rinde no se rinde estamos viendo comando 2 que persiste sigue persistiendo en toda esta lucha y persiste muy bien el mismo comando negro 2 mientras tanto trauma no permite ahora sí el castigo de este luchador vamos ahora sí saludos para Alberto Enrique que nos está acompañando también para Cristian Briones desde Teijín que nos está viendo también para Armando Figueroa que nos ve desde Veracruz también nos está viendo Melisa Gutiérrez desde Tabasco también nos está acompañando ahora sí el mismo Edith desde Oaxaca que nos está viendo eh nomás que nos está acompañando Edith muchísimas gracias y ahora sí que vamos a continuar con esta lucha ahí estamos viendo como Figueroa Junior le está aplicando presión le está intentando abrir la máscara no sé no alcanza a ver muy bien si es la máscara o la frente pero ahora sí que el público está bastante bastante observador ya quieren ver cómo se está derramando esta sangre o cómo se rompe esa máscara aquí la señora la aficionada bastante emocionada con este oye oye cuidadito que aquí que le está haciendo ya le va a abrir la frente ya lo va ya está haciendo el líquido vital el líquido sanguíneo de este Fresero Junior cómo lo sigue castigando así duramente y la afición goza vemos aquí la señorita cómo disfruta de cómo cómo siguen castigando a este comando segundo ahora sí que estamos viendo cómo el camarógrafo se queda totalmente inestable está buscando el mejor ángulo para poder grabar esta lucha super estelar porque ahora sí que les estamos diciendo que es totalmente un caos tanto abajo como arriba el cuadrilátero son muchos luchadores claro que sí pero pues esto tiene que continuar de alguna manera vamos a traer las mejores imágenes para todos ustedes y hoy aprovechando en ese pequeño espacio a todas las personas que nos ven ayúdanos a compartir a dejar su reacción porque aquí estamos trayendo por parte de NGLL lo está haciendo realidad así es lo hace posible solamente NGLL y cuidadito que se dejan ir tremendas patadas encascadas sobre el fresero y va a volar va a volar por la bomba villa vuela y cae encima del fresero ahí estamos viendo rápidamente como llega sale con ese vuelo tremenda plancha cruzada que acaba de dar estos vuelos se vienen rápidamente trama uno y también Joe Leader se encuentran arriba del cuadrilátero viene rápidamente viene aplaude una que otra vez y así es como tan solo el público se prende José Daniels oye este tramo de primero que va a enfrentar a un extremo ahora si lo lleva con pata de cabrito ahora si lo lleva de esquina a esquina de costa a costa tremendo el lanzo que lo viene viene ahora si el mismo John Leader lo lleva con ese castigo viene John Leader no se percata lo sucedido tramo primero hace lo mismo viene ahora si se equivoca se parece que se comió el esquinero comando negro ahora si comando negro nos va a ayudar comando negro uno tremendo otra ha aventado a su mismo compañero entre estos comandos hay guerra de comandos oye Israel que está pasando aquí que está pasando nada más se deja uno dos tres segundos señores aquí esto ya se descontroló va a haber problemas si creo que si no entiendo no entiendo por qué lo hizo si le dieron dinero si lo hablaron en privado no entiendo nada yo vi que el Daniel le pasó uno a veinte oye creo que esto no fue muy negociado por los negociantes vemos como ha ganado el compañerismo contrario creo que el negocio está reclamando al comando negro dos si le está comentando la verdad no logramos escuchar muy bien el público también está haciendo mucho ruido pero ahora si que hoy por hoy no entendemos por qué lo hizo no entendemos por qué lo hizo creo que el negocio traumado le van a tener que poner una paliza al final de este evento de esta lucha vemos el ingreso del mismo comando a esta lucha así vemos como ingresa y vamos a ver qué es lo que está pasando porque ya están están hablando están platicando qué es lo que va a seguir si lo van a quedar va a seguir de su lado o lo van a aventar hacia ahora hacia afuera y Ricky Marvin parece que está casando le está diciendo que quiere ahora sí a su rival favorito Ricky Marvin quiere quedarse en esta lucha está pidiendo Fresero Junior el mismo Ricky Marvin esperemos que este luchador pequeño luchador Ricky Marvin luchador que hemos visto en varias ocasiones enfrentar a grandes rivales así como cayeron las torres semelas así puede caer el mismo Fresero Junior sí claro que sí me van just Daniels ahora sí que nada más y menos estamos hablando que pues todo puede caer todo puede pasar aquí en esta lucha lo caerse con patadas hasta que está el Fresero Junior así que ese castigo al cuello sobre este que es el Fresero Junior y lo va a llevar al juego de cuerdas señor va al juego de cuerdas y va de cuerpo a cuerpo pero no logra tumbarlo parece que es una poderosa mole ese Fresero Junior va y lo cuerdea y cuidadito que ahí ese enganche con esas patadas esas tijeras y va a volar solamente lo amaga y le dice aquí estoy así de este tamaño te puedo hacer daño Fresero y ahora sí la Brian Villa le hace frente al Demonio Infernal no se achica el hombre está topándole con todo llama ya le dice hola saludos vamos a ver como Demonio Infernal le viene ahora así viene se estrella con una clomotona lo arrolla Brian Villa este Bomba Villa parte de los baratos en su momento María así como dice la canción lo lleva tremenda hot slip lo impactó con esa patada este Brian Villa el campeón ABN extremo está enloquecido le pega ahora sí le da duramente lo lleva de costa a costa viene ahora sí Brian Villa el hombre morodado le pega con esa patada blanca parece que Villa viene lo ejecuta ahora sí comenta esas rodillas en la misma frente inicia el conteo rápidamente número uno número dos pero comando uno ingresa rápidamente se está enfrentando hacia la Bomba Villa lo está pasando de costa a costa viene que lo recibe con ese lazo una vez más toma vuelo se regresa Brian Villa Villa lo tiene lo está llevando como se quiso defender pero no pudo así le clava esas rodillas ahora sí que en la misma espalda lo que entra este que es el perro del mal Joe Leader y lo amaga no lo amaga se lo va a llevar así que al juego de puertas con esa poderosa contralona el mismo Joe Leader lo está llevando tremendo desnucadora que lo ha impactado ahora sí el conteo de tres uno dos y tres que es así cava espera espera la mona infernal parece que no está permitiendo ahora sí vemos ahora sí que es uno a uno creo que cada uno de su intrincante va a ser eliminado por el conteo de tres queda de mona infernal vamos a ver cómo de infernal lo lleva ahí entre las cuerdas al mismo Joe Leader y el conteo de tres uno dos y tres también tres latidos esto queda afuera Joe Leader aquí pero esto esto continúa y vemos aquí que viene Ricky Marvin con esas patadas en cascada que lo hace salir del mismo ring hasta allá hasta las esquinas del cuadrilátero oye oye que tope 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 tremendo tope suicida de este que es Ricky Marvin y cuidadito que aquí quedan los especiales aquí entra este que es el trauma que viene viene ahora sí que con todo y va sobre esta bomba villa el mismo trauma brinca pareció a su oponente ahora sí da el pase viene con tremendas pinzas que pinzas tan hermosas que es cabe hacer el mismo trauma este hombre que trae una masca tan hermosa va a volar parece que no la encontró vaya en vía corre lo retiene con esa patada lo que ha pasado ahora sí se pega en el filo del cuadrilátero lo tienen preparado la bomba villa va a ser algo tan espectacular que viene tenazas cada mismo trauma como la acaba de castigar ahí en el filo del mismo cuadrilátero continúan las acciones arriba del cuadrilátero lo acaban de derribar ese referee lo acaba de foulear esto está pasando José Daniels 3 segundos que le acaba de dar así como tan solo lo está preparando dice que cuenta rápido no reacciona número 1 número 2 número 3 que acaba de suceder en esta lucha no sé que está que está pasando José así como que que en shock que pasó estos comandos vinieron a a jugar ellos sólo a hacer de las suyas no sé que alguien me explique porque esto esto no me está gustando creo que son los hombres que no fueron invitados en esta fiesta y se metieron ahora sí creo que son los hombres que no deben estar aquí una noche tan tan emocionante que vivimos por parte de NGLL si usted quiere vivir lo más sucedido de otros eventos ingrese a nuestro canal de YouTube como Lucha Libre de NGL11 y tendrá contenido totalmente especial y exclusivo contenido totalmente que usted no va a encontrar en Facebook así es ayunas a compartir a dejar su reacción y pues ya lo escucharon en YouTube también estamos subiendo contenido totalmente exclusivo nos encuentran de la misma manera vamos a escuchar esta noche nos encontramos con los negociantes nada más y menos 0 Juniors y Demonio Infernal y que más yo en Aguadajara te topas con John Lider no? me he topado con John Lider se respeta su trayectoria pero hoy la dura más complicada somos los negociantes más traumados oye nada más y menos vemos que hay un contrincante y más un compañero que no se acopla con ustedes no? es lo que decimos mira si vas a venir a jugar a la lucha si vas a dar la mano y si es tu compañero no le vas a pegar entonces mejor no te sugas a rir la lucha libre es para aventarle huevos al contrario entonces si el compañero no lo va a hacer mejor que no se comprometa a venir a un evento opinión sobre los contrincantes que tenían en frente de ustedes un Brian Villa un John Lider y que más un Ricky Marvy no? creo que son luchadores de mucha experiencia pero creo que hoy la dura más complicada los agentes más buscados somos los negociantes traumados yo creo que la gente hoy sabe quien es el negocio oye llegan a pequeños guerreros no? difunto y también el mismo vivo no? lejos de los elementos con los que nos vamos a enfrentar el día 13 me parece es apoyar al pequeño amigo es la función a beneficio es la función en ayuda a una persona que realmente lo necesita y ahí es donde nosotros decimos que sin nuestro trabajo ahí si lo damos y lo regalamos porque es alguien que vendrá a los negociantes oye su opinión sobre los negociantes creo que ha dado mucho de que hablar últimamente y que creo que todos los luchadores estamos viendo que todos quieren enfrentarnos no? claro nadie nos daba un voto de confianza nos llaman antiprofesionales nos llaman berrinchudos nos llaman estrellas nos llaman como quieran simplemente somos la zona más complicada de la industria y les guste o no les parezca o no del infierno de la vecindad todo bien dominándonos el negocio más traumado ya lo he visto el día de hoy si 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 las respuestas de la gente pero pues del infierno de la vecindad el negocio traumado cabrón muchísimas gracias damos tus palabras y bienvenidos a Guadacara gracias por acompañarnos en esta transmisión Emilio Plasencia que también estuvo en esta transmisión Pablo Alías Torres y también María Bianca Porfirio Parra y Llamas Javi gracias por acompañarnos en esta transmisión de Lucha Libre de Selegonce y recordarles que la próxima semana tendremos más eventos hemos terminado la semana de Lucha Libre así tendremos eventos de la Arena Verdugo Nazi Arena Roberto Paz Arena Guadajara Arena Verdugo Nazi cualquier evento exclusivo que tendremos ustedes estén en el pendiente de nuestra página de Lucha Libre de Selegonce a través de Facebook ayúdanos a dar like y para que te informes más sobre los eventos que estaremos transmitiendo y te avise también pues Facebook también y también en YouTube ayúdanos a suscribirte porque tendremos eventos exclusivos para más eventos que tendremos de luchas exclusivas oye espera Jos Daniel da que recordar que también tenemos un Instagram Instagram ahí subimos fotos totalmente exclusivas fotos que no se ven en Facebook fotos totalmente chulas para que ustedes puedan verlas y pues bueno ahora sí que muchísimas gracias por estar aquí nos vemos hasta la próxima ¡Vamos!